1, 2, 3, 4 Ven y celebremos juntos que nuestro orgullo es seguir con vos Y gracias por estar siempre te lo decimos De corazón, por vos, nosotros somos Juntos, somos juntos Porque somos canciones, eres campeador Según mis cincuenta años, nos queremos celebrar Nos dice crecer Venimos crecer Somos nación